El imparable negocio de la lotería clandestina mueve exoberantes cantidades de dinero, pero es que esos puestos de lotería que vemos son apenas la punta del iceberg, pues estos negocios están relacionados muchas veces con otros crímenes de grupos organizados. ¿De qué se trata? Nuestro compañero Bernie Jiménez nos tiene todos los detalles. Adelante, Bernie. Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes allá en el estudio y también en sus hogares. Estamos hablando de la lotería clandestina, que casi es más, corresponde un porcentaje superior incluso a las ventas de lotería legal. Y es que estamos hablando que detrás de este negocio muchas veces se utiliza para poder esconder fondos que son malversados o mal utilizados en temas de narcotráfico o lavado de dinero. ¿Cuáles son los delitos que se esconden detrás de estos vendedores de lotería clandestina y también las pérdidas que registra la Junta de Protección Social? Se lo contamos en la siguiente nota. Sobre la carretera de Barrio Cañas, en Guanacaste, este miércoles, dos vendedores de 29 y 23 años fueron atacados a balazos por otros dos sujetos mientras vendían lotería clandestina. Les sustrajeron seis millones de colones y afortunadamente no perdieron la vida. Aunque este caso está en investigación por agentes judiciales, muchos delitos se vinculan muchas veces con este tipo de ventas. Sin embargo, mientras haya demanda, también habrá oferta. Juego a los dos. ¿Y cuál cree usted que ofrece mejores beneficios? Bueno, la Junta está muy choricera ahora. Los números los repiten y los repiten. Si ellos pagaran igual que los que pagan los clandestinos, pues todo el mundo va a dejar los clandestinos. Es que es muy atractiva porque el premio es muy grande, pero también se convierte en un terrible vicio, ¿verdad? Porque entonces semanalmente son un montón de plata que muchísima gente pone ahí esperando esa gran recompensa. Si no me equivoco, el de la Junta estaba como en 70, algo así. Yo no volvía a jugar de la Junta. A pesar de que este mercado acapara más del 60% en las ventas de lotería, aquí no hay garantía a los compradores del pago de los premios otorgados. Las ventas de lotería ilegal carecen de toda auditoría y fiscalización, por lo que las llamadas bancas pueden ser provenientes de la delincuencia organizada o incluso del narcotráfico. Ya existen antecedentes a nivel de OIJ donde se han realizado allanamientos y se han logrado cerrar algunos establecimientos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que por cada local que se logra cerrar es muy probable que se abran dos o tres más. Actualmente la legislación costarricense castiga la venta ilegal de lotería oficial, pero no la venta de lotería clandestina, en donde los porcentajes de ganancias se fijan entre el comprador y el vendedor. Lo que sí es un delito es la legitimación de capitales. No existen denuncias previas, ya sea porque al final no les dieron el premio que eso podría pasar en dado caso, o bien porque se está generando una elección de manera directa a todas aquellas instituciones que se están viendo beneficiadas directamente por medio de la Junta de Protección Social, pues entonces no podríamos llevar a cabo ningún tipo de información sobre estos temas. La Junta de Protección Social levantó la voz incluso con campañas publicitarias contra este tipo de ventas, con una pérdida de aproximadamente un millón de dólares en inversión de más de 500 programas de asistencia social. Un proyecto de ley de tránsito lento por la Asamblea Legislativa propuesto por la entidad castigaría la venta clandestina, pero lleva cinco años en espera. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario. Y es que lo cierto del caso es que a pesar de que nuestra legislación vigente no prohíbe la venta de lotería clandestina, lo que sí es un delito corresponde, por ejemplo, a la legitimación de capitales, que como sabemos está castigado en nuestro código procesal. Lo cierto también del caso es que existe un proyecto de ley que a pesar de tener cinco años en la Asamblea Legislativa, lo que le garantizaría a usted como usuario que adquiera este tipo de lotería es una trazabilidad de los fondos y también el derecho a reclamar su premio sin que los responsables sencillamente se desaparezcan y usted no quede con el premio respectivo. Así que es importante esta información. Ustedes continúan con más en el estudio.